El calendario está cansado Escuchar que volverás Hoy es un día amargo Recibo abrazos, mil regalos Ya llegó la Navidad Las campanadas oigo ya Y en mis deseos siempre estás Le pido al cielo que regreses Para así volverte a amar Y dan las doce Se acaba la noche Y comienzo a llorar Veo las cenizas De mi alma hecha trizas Ya no puedo esperar Mi ser te llora Mis labios te nombran Pero tú no estás Y tú no llegas Es diciembre Y tú me niegas Mi deseo de Navidad Música Y dan las doce Se acaba la noche Y comienzo a llorar Veo las cenizas De mi alma hecha trizas Ya no puedo esperar Mi ser te llora Mis labios te nombran Pero tú no estás Y tú no llegas Es diciembre Y tú me niegas Mi deseo de Navidad Mi deseo de Navidad Mi deseo de Navidad Mi deseo de Navidad Gracias por ver el video.